Vive la UFM es un evento que nosotros hacemos para que puedan venir a conocer la universidad, las carreras que tenemos. Las actividades están diseñadas para que sea lo más parecida a un día de clases. Lo bonito de la actividad es que vas conociendo los lugares, vas conociendo a las personas. Te anima a entrar a la universidad, más que todo está súper bonita y te dan el tour. Te da la certeza de que quiero ser acá. Siento que esto te abre los ojos y te da como una probadita de qué es la carrera que uno quiere estudiar. Gracias por ver el video.